El ministro de Relaciones Exteriores dijo que ya confirmaron que los 77 inmigrantes salvadoreños que encontraron en el estado de Tamaulipas, México, no estaban secuestrados. Hugo Martínez explicó que el procedimiento para repatriarlos es diferente para adultos y menores de edad. No así los menores que todavía están en Reynosa, porque ellos tienen un procedimiento especial que se tiene que corroborar con las partidas de nacimiento que proporcionan sus padres y ellos serán transportados por vía aérea una vez sea corroborada la información de sus padres. El funcionario dijo que las personas están siendo atendidas por la red de protección a migrantes y que tampoco se sabe nada de quienes los conducían hasta Estados Unidos. Con esta información hacemos una nueva pausa comercial. Volvemos con más.